Yo, bailo nomás con más team, dice yo Tú estate quieto, Holmes, yeah Me visto de negro y seca, y el cantón soy Batman en los flows, en directo pa' tu esquina Aquí rifa mi team, liga de la justicia Hey, checa, checa, yo no toqué puertas, yo las tumbé a la berry Y hoy, de gira todo el mes, ah Voy tirando crema de la veinte pa' tu mes Yo, tranquilo, sigo haciendo lo mío Y yo sé que él es cuaja, hoy vine por el todo Se lo debo a la cuadra Yo, tranquilo, sigo haciendo lo mío No sé que él es cuaja, hoy vine por el todo Se lo debo a la cuadra, yeah, yeah Ahí estamos, no lo da más con Martín Ya, Asil Vázquez Y Morevin, muy improvisado ¿Qué onda? Amigos de Archivo Digital, soy Tom Alba Y en colaboración con Archivo Digital Hoy estamos presentándoles a un grupo, un colectivo Exponentes de la música rap Que están de visita aquí en Colima Porque vamos a tener un evento a partir de las cuatro En Space Club Y vamos a presentarlos Nada más les adelanto Ellos son Braulio Damasco, Mastim Vamos a presentarlos y vamos a conocer cada uno de ellos ¿Cómo se llaman? Yo soy Morevit, beatboxer Y, Braulio Damasco, vos, ya te la sabes Yo soy Asil Vázquez, hago coros Braulio Damasco, Mastim, platíquenos de dónde vienen De qué se trata este proyecto Platíquenos qué esperamos hoy en el evento que va a haber Inviten a la gente a que vaya Platíquenos, vamos a ir desarrollando cada una de las preguntas ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto se basó en que todos estamos en un equipo de manejo Y cada quien traía su rollo En un show se me ocurrió juntarlos nada más para invitarlos Pues éramos dentro del equipo del manejo Y el proyecto fue un boom en el concierto Y ya de ahí se me ocurrió hacer el proyecto El Braulio Damasco, Mastim De primero era simplemente una gira Así como todo se escucha Pero ya después nos fuimos uniendo Y ya nuestros shows en vivo se hicieron eso El Braulio Damasco, Mastim Cada quien por su lado Así el Vázquez suelta sus canciones Yo hago mis canciones Morevit, Sayanda, haciendo sus videos de beatbox Y todo este rollo Y así se conformó O sea, estamos juntos pero no revueltos, ¿verdad? Bien, entonces, a ver, platíquenos ¿De dónde vienen? ¿Vienen de una ciudad en específico? ¿De algún estado? ¿O son de diferentes estados? No, mira, todos somos de Aguascalientes Hidrocálidos, 100% Y sí, pues cada quien, como decíamos Somos cantautores Yo y Braulio Hacemos nuestras propias canciones Hasta los beats y todo Bien, entonces ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Los redes sociales? ¿Dónde podemos ver ya Producciones hechas por ustedes? Ah, pues aquí mi amigo Braulio Tiene sus redes sociales En YouTube Como Braulio Damasco En Facebook En Braulio Damasco También Y ahí vas a ver los contenidos De Braulio Damasco Y también Asiel Vázquez Tiene su página de YouTube Que se llama Asiel Vázquez Y ahí puedes encontrar Todos los sencillos No más que Asiel Vázquez Es Asiel BZZ De hecho Acabamos de estrenar Un sencillo hace poco Y hoy vamos a dar La primicia del sencillo Aquí en Colima Va a ser un evento Muy grande Vamos a estar colaborando Digo, alternando Perdón Con Secán Y Melódico Va a ser un evento Muy grande Y vamos a dar La primicia en Colima De hecho Tenemos un show Ya preparado Para la gira Pero esta vez Lo hicimos especial Bien diferente Por agradecimiento Que el último Que estuvimos en Manzanilla Fue un calor Bien grande De la gente de allá Entonces Para Manzanilla y Colima Tenemos el mismo show Que va a ser El único diferente En la gira Que tenemos ahorita El rap Como género nuevo Apenas ha sido aceptado Un par de años En México Estamos viendo La transformación De la escena Ustedes Que me platican Como han visto Que el público Ha recibido Este proyecto Sabes Este Yo no me considero Solamente rapero Yo le digo Asiel Yo siento que soy Un músico Frustrado Se le puede decir Sabes Yo le compongo Canciones a él De baladas He compuesto Corridos He compuesto Canciones en cierreño Norteño Y siempre me ha gustado Toda la música Que yo sea rapero Por el momento Fue lo que se me dio Sabes Yo conozco un rap Yo conozco el rap En un tiempo Donde estaba sonando fuerte O sea era inevitable Que yo lo escuchara Entonces me gusta De lo que hablaban La temática Que decían las cosas Sin pelos en la lengua Y yo vengo de un barrio Donde se trata de eso No Lo que canta el rap Es lo que se vive en el barrio Y yo vengo de un barrio De esos Entonces me adapto yo A la música rap Y hace que mi vida De un Un giro 180 grados Bien drástico Y ahorita Todo cambió para bien Este Y el proyecto Fue así En base Yo fui escuchando rap Pero Me fui nutriendo De todos los géneros Y ya le trajimos Una propuesta Nueva al público Sabes Yo pienso que No sé si sea el primero Pero soy de los pocos raperos Que hizo una canción Con un grupo de cierreño Como Por ejemplo Bueno yo estudio También música Este Pero si es como Rayos O sea tengo que No nomás es por hobby No O sea ya tenemos Un compromiso Y a lo cual Nos queremos dedicar Entonces Este Pues no nomás es cotorreo Venir a disfrutar Las vacaciones No no Este ahí Tenemos que escribir Que Ah se me ocurrió esto Y lo escribo Y todos los pensamientos Pues Música Y Horas de grabación Nos estamos que Tres horas A veces no comemos Y pues si está Se ha olvidado bien Hasta cierto punto Estresante y gratificante A la vez No solamente es el estrés Sabes Todos Él y yo estudiamos Él trabaja en su caso Pero o sea Esta última semana Este Yo estaba en exámenes De la preparatoria Ya estamos en finales Yo Y son exámenes Que me trían locos Se me vino el examen Para la universidad Los exámenes De admisión Y tengo todo encima Y en base a esto Tengo esta gira Este fin de semana Que surge un problema Con nuestra Con nuestra avenida Y tuvimos que arreglar Todo para poder asistir Y darle mal Al público de acá Entonces Es un estrés A veces estar batallando Con exámenes Y estar batallando Con todo Pero a la vez Sin gratificante Yo aquí ya me siento a gusto Pero lo que te digo Nos venimos sin dormir Sin comer Este Son seis horas En el camión Que yo no pude dormir Donde ya venía Me tenía con dolor de cabeza Que me tuve que salir Del examen Me tuve que pedir permiso Para que me dejaran Venir para acá Si no perdí el camión O sea Es un rollo bien Bien denso A veces nos tenemos que hacer De trabajar Para ir a entrevistas Para estar en los shows A veces nos aventamos Cinco horas en el estudio Igual Sin comer Vamos trasnochados Y todo Y si Si es un trabajo bien duro Ya no lo vemos como hobby Yo lo dejé de ver Desde un hobby Desde que En el primer show Donde me pagan Llegué a ganar Lo que ganaba En tres semanas Haciendo ocho horas diarias Y cuando me pagan Estos shows Yo ya vi que Ya no era hobby Entonces Es un deber Nosotros como artistas Siempre tenemos que pensar En el público Primero antes que nosotros Ya nos debemos a ellos Quizás si fuera por hobby Pensaría en mi primero Pero ya Es un compromiso Que tenemos con el público De que se merecen lo mejor Y entonces A dar lo que se pueda Y hasta lo que no se pueda Y vamos tardando Claro que sí De hecho también quería comentar De que Hay veces que Somos del mismo estado Pero en diferentes Es parte Y nos acomodamos Así en videollamadas Y así nos agarramos Y hay veces que En veces Sin ensayar una Algo Sale perfecto O sea nos acoplamos Muy bien A lo que somos Nosotros tres Ha llegado el punto De que 15 minutos Antes de un show Estamos ensayando El show Porque no pudimos juntarnos De hecho A veces A veces nos pudimos Renunciar para juntas Por ejemplo Tenemos marcas Que nos patrocinan Como Brown Pride Como Tricolo Rata Wheels Y nos tenemos juntas Y no podemos Si las hacemos Por videollamadas Juntas con nosotros Por ejemplo Para ver el viaje No saben Nos vamos a ver En tal hora Vamos a ensayar esto Tenemos que llevar esto Y si no Nos podemos juntar Entonces por videollamadas Por ejemplo Yo los viajes Estos Yo me tuve que encargar Hasta el momento Yo soy mi Está un chavo Potter Que me ayuda En esa parte Pero yo soy Mi propio manager Soy nuestro propio manager Soy nuestro manejador Nuestro promotor Entonces yo desde allá Me estoy encargando De todos ¿Sabes? Profe Me da permiso Es que tengo Que es una llamada Estuve en Manzanillo Y la gente Nos dio una aceptación Muy buena ¿Sabes? Y no me acuerdo Hace poco Estuve en Salamanca Y recibió un mensaje Del promotor Que nos trajo De veras Mi compa El mani El homie Un saludo Hasta Manzanillo Homie shop Ahí nos guachamos Mañana Me habla Y me dice ¿Qué onda carnal? Vamos a traer al SECAN ¿Te interesa? Simón De hecho Yo vi que sube La publicación De que va a estar SECAN Y ya les dije Que suerte Éxito Y en el evento Y nos cuadramos Y nos invitan Y nos vinimos Para Manzanillo Este Cruzamos ahí Comentarios Y nos sale la propuesta De también agarrar la gira Porque es la gira Con todo el elenco En Colima y Manzanillo Entonces Lo único que cambiaba Era yo Que me sumaba en Manzanillo Entonces decidieron Que la podíamos tomar Desde Colima Y nos vinimos ¿Sabes? Pero no Yo me enamoré de Colima ¿Sabes? Hemos visitado lugares Muy bonitos Y es muy bonito Colima Pero fuera de Que sea bonito La gente de aquí Es bien amable ¿Sabes? Yo pienso que En todos los Estados Unidos Es el mejor trato Que he recibido De las personas No de los promotores Que me llevan Sino de las personas En general Todas las personas de Colima Otro Mis agradecimientos Para ellos De verdad Bien Entonces para recordarles Hoy van a estar A partir de las 4 de la tarde En lo que es Space Club Antes Glass Que está sobre el tercer anillo Van a estar ellos Va a estar SECAM Va a estar grupos locales Va a estar mi compa H mayúscula El Manny Malo Entre muchos otros Que van a estar ahí ¿No? Hay una propuesta interesante Se viene la expansión de la escena Durante este 2018 Y vamos a cerrar De alguna manera Que cada uno de ustedes Los invite A quienes están viendo A las personas Que están ahí Detrás de su ordenador Viéndonos Detrás de su dispositivo móvil A que asista ¿No? Sí, claro Este pues Cáiganle a las 4 La vamos A romper Con todos Y Se va a armar Se va a armar Ahí tienen toda la disposición Es un show especial La verdad Nunca le hemos llevado De esta manera El show A otro estado Entonces Cáiganle Y muchísimas gracias A todos ustedes Archivo Digital Manzanillo Digo Colima Perdón Archivo Digital Colima Muchísimas gracias Gracias por el espacio Gracias a la gente de Colima Mis bendiciones Los amo bien cabrón Gracias Pues ya saben Cómo buscarlos en internet Braulio Damasco Mastim Ellos van a estar hoy en Colima Ya en el Manzanillo No se lo pierdan Para Archivo Digital Tom Alba Saludos Esto es More Vits En la casa Ahorita también More Vits